Nuestro colega, Juan Pablo Navío, periodista de Alvear, de FMP Wenche. A propósito de lo que decíamos recién, ¿no? Un femicidio en el vecino de departamento. Juan Pablo, ¿cómo te va? Silvio te saluda de este lado. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Silvio? Buen día para vos y para la audiencia. Bien, contanos, ¿qué ha pasado en Alvear? Bueno, en las últimas horas, lamentablemente, encontraron el cuerpo de una mujer degollada en el interior de un desagüe, ubicado en inmediaciones de calle 26C. Para ubicarlo geográficamente, esto sería a unos 15 kilómetros aproximadamente de lo que es la ciudad cabecera de Alvear, en el paraje conocido como el Ceibo. Ajá. Bien, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Quién lo encontró el cuerpo? ¿Hay detenidos? Hay una persona detenida, aparentemente sería la pareja de esta mujer de la que todavía oficialmente no ha trascendido la información. Es una persona mayor de edad, el detenido me refiero, ¿no? Es una persona mayor de edad, de sexo masculino, un hombre, que ha sido detenido a unos 2, 2 kilómetros y medio aproximadamente del lugar donde se cometieron los hechos. ¿A qué hora ha sido esta historia? ¿Que se sabe algo? Mira, nosotros nos enterábamos minutos antes de las 9, nos llegaba la información aquí en nuestra mesa de trabajo, en la radio, y rápidamente empezamos a trabajar en el tema, pero bueno, hay mucho hermetismo, hay mucho hermetismo, inclusive no se puede acceder a este lugar. Por ahí, para quienes no conocen, en el vecino departamento de San Rafael, es una zona rural, de mucha finca, de difícil acceso, pero ya está todo acordonado por parte de la policía y la fiscal Ivana Verdún. Bien, están trabajando en el lugar entonces. Exactamente. Gracias, Juan Pablo. Quizás te molestamos en un ratito. Dale, hasta luego. Chau, chau. Bueno, la palabra de nuestro colega, de FMP Buenche, de Alvear. Esto ha pasado recién, hace una hora, así que mucha información no hay, simplemente lo que hemos compartido con ustedes. El homicidio de una mujer, aparentemente habría sido degollada, apareció en un cauce de riego, de agua, ahí, a un par de kilómetros, en las afueras de la ciudad de Alvear, tal como nos decía el colega, una persona detenida, un masculino, y eso es lo que se sabe hasta ahora. Bien. ¿Sí? Eso es lo que se sabe hasta ahora. En el transcurso de la... Porque esto es muy reciente, recién han vallado la zona, están trabajando científica, la fiscal Verdún es la que está trabajando en el lugar, es la fiscal de Alvear. Por lo tanto, en el transcurso de la mañana tendremos más información. Un nuevo femicidio en la provincia de Mendoza, en este caso, en el vecino departamento de General Alvear. Agradecemos a Juan Pablo Navío, ahí, periodista de General Alvear, también. De FMP Buenche, dale. Exactamente. Diez y cuatro, pausa y volvemos. Dial Radio TV. Esto es Dial Radio TV.